¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí de regreso y bueno con un poco de frío y como ya inició el capítulo 3 de la temporada 2, pues vamos a jugar una batalla heroica. Es la batalla heroica entre Miss Marvel y Piedra Lunar. Bueno, pues como pueden observar, esta Piedra Lunar es estratega. Vamos a tener que idear una buena estrategia para que no nos vaya a matar por ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a iniciar la batalla. Sinceramente tiene ya algo de tiempo que reclute a Miss Marvel, pero no la he ocupado así sin musguer. Ala, esta va a ganar dobles turnos. A ver, a ver. A ver, ¿cómo vamos a iniciar? Ah, ok, así es. Ok, así está bien. Bueno, pues nos ponemos esto. Según yo, nos va a curar los ataques que nos haga. Bueno, pues no importa. Si está bien, vamos a tener que pegarle duro. Tratarlo de matar lo más rápido que se pueda. Ahora, dale con energía también. Órale, si es cierto, nos está curando. Bueno, de ser así no va a ser tan difícil ganarle. Vamos a seguir con lo mismo. Atacándole e intentarle pegar lo más fuerte que se pueda. Ahí está, nos curó otra vez. Vamos Miss Marvel. Está ganando sus turnos extra, pero no importa. Hay que darle con todo. Ganamos velocidad de Kree para atacar dos veces el turno que viene. Y bueno. Bueno, vamos a activar la energía esta. Absorción de energía otra vez. Para que nos cure. Y así poderle pegar otra vez y más duro. Vamos. Bien, un ataque más. Y esto termina. Ah, nos atacó con golpes. Nos atacó con golpes. ¿Cómo ven? Tenemos potencial oculto. Ahora sí. Despídete, piedra lunar. Adiós. Bueno, pues como vieron ahí estuvo la batalla de Miss Marvel. Contra piedra lunar. No fue muy difícil que digamos. Solo con absorción de energía y atocándola con el primer ataque. Con eso estuvo. Bueno, no creo que tengan ustedes el más problema con eso, ¿verdad? Pero de todas formas aquí se las traigo. Para el que no... Para el que se la dificulta todavía o tiene Miss Marvel a un nivel bajo. Yo la tengo en 10. A lo mejor eso me ayudó mucho más. Hay otro calibre 4, no jodas. Bueno, tengo como 20 de esos. Bueno, pues aquí estuvo la batalla de Miss Marvel. Si te gustó el video deja tu like. Suscríbete. Para más Marvel. Y bueno, yo me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.